¿Quién ha ganado? El equipo azul. El equipo azul. El equipo azul. Muy emocionadas. Estamos cansados porque ha costado. Hemos ganado pero ha estado peleado. Ha sido una lucha intensa y yo me doy cuenta quizás con que tengo que hacer más ejercicio. Bueno, hay que destacar sobre todo a varios jugadores, sobre todo a Merche. ¿Qué ha pasado? Pues que no me ha cargado ninguno de mi equipo. Que me cargaba a todos. He dicho, venga, todos los que ha pagado a los 6. Pero pasa miedo, ¿eh? De ahí me han empezado a temblar las piernas y no me he recuperado en todo el rato. ¿Ha habido más momentos Rambo? A ver. Más momentos Rambo. Yo me quedo con la icurriña que he tocado. Sí, sí, sí. Nada, ha estado muy bien sobre todo el duelo. El duelo yo creo que ha sido lo más bonito. Bueno, lo que más se ha acertado al final. Sí, has tenido buena puntería. Sí, sí, dos de dos, ¿eh? Que lo diga Menchu, ¿dónde está? Y Lore, una de nuestras cámaras, al final ha cogido gustillos. Sí, gustillos, gustillos. Estaba muy bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pues yo creo que el primer juego. Con los árboles y todo eso ahí estaba muy bien. Domayka, ¿me puedes quitarte la máscara? Luke, yo soy tu padre. Bueno, ¿qué hemos disfrutado o hemos sufrido? No, me lo he pasado muy bien, sobre todo en el tema de los bidones, cuando he tenido que dar unas volteretas a la vez que disparaba. Has hecho acrobacias, ¿eh? Me ha faltado la cinta ahí roja. Sí, es de tú, de Sylvester Stallone. O sea, un pepeolillo al lado de Domayka. Sin ver este escalón. Te has tirado al suelo, lo has dado todo, ¿eh? Por el equipo. Sí, sí, yo por el equipo y por mis compañeras. Por Santi, por supuesto, pero por supuesto por mis compañeras, hombre. Eso está claro. Menchu, representante comercial. También ha sufrido y ha sido capitana en algún juego. He sido líder. He sido líder. Yo creo que es la primera vez que soy líder en toda mi vida. Bueno, ¿y qué? ¿Qué se siente al ser líder? Pues mira, se siente que todo el mundo la defiende. Ay, la máscara. De todas formas, yo quiero decir que yo creo que han hecho un poquito de trampa. Sí. Hay polémica aquí. Yo creo que en los conejos han hecho trampa. ¿Han hecho trampa? No sé, yo estaba de conejo agachado y no sé, me han dado a mí y ya no sé qué ha pasado. Yo estaba ahí escondido y no sé, no sé. Si Santi dice que no, yo me creo a Santi. Bueno, les creemos, ¿no? Mejor detrás de la cámara, delante, disparando. Eh, disparando mola, bueno. Sí, 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 pero bueno. ¿Qué más te ha gustado? Ah, el duelo al final con el modo. Sí, tú que me has asustado con el duelo y al final ha molado bastante, pero bueno. ¿Has tenido puntería? Los de Huesca. ¿Dos de dos? Soy de Huesca, soy de Huesca. Tenía que decirlo. ¿Huesca tenéis algo especial o así? ¿Tenía que decirlo? ¿Los de Huesca tenéis algo especial o así? Sí, es la fuerza. Sí, es la maña de la tierra. Bueno, pues nada, hay que reconocer un fuerte aplauso para los de azul, ¿eh? ¡Bien! 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 ¡Bien!